1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 un sentimiento que se baila y como todo el tango como todo en la vida yo siempre cuando explico tampoco es tan difícil aprenderlo porque no hace falta saber saber mucho es un baile social y se puede ir a cualquier parte y si uno sabe los los elementos básicos puede bailar un tango hola hola amigos televidentes mi nombre es erica peña y estamos aquí con el show de fernandito en el franklin park su en el urban safari atención tenemos muchas 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 cosas sorpresivas como la banda nuestra comida y obviamente a toda nuestra gente además les tenemos muchísimas sorpresas más vamos para adentro hola a todos los excelentes de fernandito mi nombre es jennifer castaño y estoy representando al comité colombiano el neymac rally estamos muy contentos aquí celebrando a la semana hispana nos encontramos todos los miembros del comité también todas las personalidades de la ciudad de lorenz de hayrol y de los ciudades de alrededor estamos pasando una noche sensacional gracias por estar acá con nosotros gracias a fernandito por siempre apoyar a los colombianos y a toda la comunidad latina buenas noches y y y y y Gracias por ver el video.